¿A qué famoso le chuparías el poto y por qué? Ah, yo creo que a Will Smith El real beso negro sería así ¿Y asensó el Spiderman? Porque sí, ¿no? Entretengo metiéndome en fiestas triple X por Zoom, lo han hecho ¡Así nos conocimos en el campón! ¡Ay, sí! ¡Bienvenidos a los chupacotos! ¡En el capítulo de Notendremos! ¡Qué tío! ¡Amores en peruca! ¡Uh, me churrié! ¿Cuántos putos han chupado en sus vidas? ¿Alguien cuenta cuántas veces han chupado putos en la vida? ¡O lo vive nomás! ¡Jajaja! Consejos para que se abra el Nuesni Bueno, el Nuesni no se abre, mi lindo ¿Nuesni hoyo? ¿Cómo? Por eso necesitamos educación sexual en Chile Para que la gente sepa que es el Nuesni Vecinos me reclaman por meter mucho ruido en el acto sexual Como diría mi abuela No todos los héroes usan ropa ¡Ahhh! Nunca han chupado putos ni me han chupado ¿Se pregunta si hace nomás? Me gustan las sorpresas pero no cuando chupo putos Como muchos me dio la weá y me corté la chasquilla Uy, Sebastián, ¿qué hiciste tú durante la pandemia? Se lo ve la bandita Se lo ve la bandita ¡Jajaja! ¿Chupado de puto depilado o con el hoyo peludo? Un maruchán Un maruchán ¿Cómo hacer para que mi pareja me pesque más a mí que al play? Ya me empiezo a secar ¿Tú es triste? ¡Ah! Pechanchi A lo pechanchichi Y ahora en los trabalenguas de hoy en día Con mi chonga hacemos el amor a lo pechanchichi Trece trece A ver el pechanchichi es como pechán de rama Que te echa agua y te convierte en un salto Hahahaha